La Prensa.mx presenta Respetamos, damos inicio a esta ceremonia con los honores a nuestra enseña nacional. La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La región que dormita en la marca del río La sangre palmita en el pecho mío A recuerdo glorioso de sus seres y su olor Viva Tamaulipas, la tierra querida En las horas ansiagas, la luz ha de su vida Una etapa de productividad que aún entonces, pocos años después, se vería afectada por la invasión y guerra contra América, que culminaría con la separación de Texas. La segunda mitad de este siglo XIX se vería perturbado por sucesos políticos y militares de carácter nacional con efectos en la vida regional. Estalló la revolución de Ayutla con la dictadura de López Santana. A la caída del dictador siguió la construcción de la República Federal con principios liberales. Triunfa el gobierno liberal que encabezó Don Benito Juárez. Se restablece la República y el país intenta nuevamente retomar su rumbo propio. A la muerte de Juárez, tras un incipiente levantamiento, llega a la presidencia de la República el general Porfirio Díaz. Para entonces, ante su crecimiento natural, la antigua villa de Reynosa obtiene de la legislatura local la expedición del decreto que nos otorgó la calidad de municipio. Es hasta entonces cuando Reynosa, como municipio, empieza a recibir y a generar la infraestructura que pocos años después permitiría la detonación de su gran desarrollo. El desarrollo agrícola y comercial que se produce en el Valle del Sur de Texas impulsaría también el de Reynosa por razones naturales de vecindad, desarrollándose en nuestra ganadería y abriéndose por primera vez tierras a la producción agrícola. En los años posteriores a 1920, Reynosa se convierte en atractivo turístico y de diversión para los norteamericanos, sobre todo ante las restricciones en su país para esas actividades. Esta ha sido una breve reseña de los sucesos que durante 262 años Reynosa y su gente ha vivido y sufrido por conservar su patrimonio.